... Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Malvinas, Malvinas es un tema pendiente, es un tema presente. Malvinas es un tema que nos tiene que interpelar como sociedad, porque Malvinas es un objetivo, Malvinas es una misión, quizás hasta una quimera, pero Malvinas siempre tiene que estar. Y usted que nos acompaña siempre, habrá escuchado muchas veces charlar con veteranos de guerra, sin ir más lejos, el 2 de abril hablamos con el vicecomodoro, creo que es Ramón Galván. Y queremos seguir en esto, y queremos aprovechar que está en Jujuy, por razones familiares, personales, uno de los, a ver, no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo creo que es así, uno de los recontraheros que tiene la Fuerza Aérea Argentina y el país en general. Me estoy refiriendo a Guillermo Adolfo Donadile, él estaba a bordo de un mirage en Malvinas y peleó, y peleó contra la OTAN, que no es fácil. Guillermo, gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Contra la OTAN fueron a pelear, ¿no? Así es. Eso, digamos, lo teníamos bastante claro todos los... A ver, me quedo con esto, que lo tenían bastante claro. Teníamos material de los años 50, 60, en el caso de la Fuerza Aérea, el Ejército más o menos lo mismo, la Marina, salvo los superéteros, también era todo más o menos igual. Y usted dice, sabíamos que íbamos a pelear contra la OTAN. Inferioridad de condiciones, con recursos limitados, contra los otros que tenían recursos ilimitados. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, nosotros ya estuvimos hablando de esto un poco en la previa, ¿no es cierto? Pero los hicimos primero porque nos formaron en la Escuela de Aviación Militar, a nosotros los oficiales, no importa si somos pilotos, radaristas, meteorólogos, lo que fuese, nos formaron para que tengamos claro para qué estábamos ahí. Y nosotros, la Fuerza Aérea está para cumplir un servicio, ¿no es cierto? ¿Un servicio a qué? Un servicio a la patria. ¿Desde dónde? Desde el espacio aéreo. Así que, nunca se nos había pasado por la cabeza que podríamos entrar en conflicto, sí, porque estuvimos próximos a otros conflictos. En el 78. En el 78. Pero nunca se nos había pasado por la cabeza, hasta abril del 82, que íbamos a enfrentar a Gran Bretaña y, como bien dijo usted, a la OTAN. Y la tenemos totalmente asumido el hecho de que Inglaterra no iba a frenarse por el hecho de arreglarlo en el ámbito de las Naciones Unidas, este tema. Había sido un descrédito muy grande el hecho de aparecer en todos los medios de información del mundo su soldado, su soldado con las manos en la nuca, siendo tomado prisionero por las fuerzas argentinas y demás. Aparte de eso, por un lado, una manifestación de, no sé si decir soberbia propia, pero estaba en el enfoque político también. No podía ser que un país allá del extremo del mundo, débil en lo que hace a defensa, le haya echado de las Malvinas a la rubia albión. Y más aún, siendo miembro de la Nato, en frente a sus opositores en aquella época, que eran los del Pacto de Varsovia. El mundo bipolar, ¿no? Exactamente, el mundo bipolar de aquella época. Así que, en ese sentido, no teníamos duda que había llegado un momento para el cual nos habíamos preparado que nos sorprendió, ninguna duda nos sorprendió. Pero que había que defender eso que es un terruño de la patria, que era nuestro, no nos cabía duda. Y lo otro que se agregaba era que a partir del 2 de abril había argentinos en esas islas, que iban a ser hostigados con mucha fuerza y también había que defenderlos a ellos y al territorio. ¿Cómo se maneja, cómo administra una persona lo que significa saber que va a estar un par de horas solo arriba, adentro de una cabina o un avión, que al frente hay gente que le va a tirar de verdad y que según las estadísticas hay muchas posibilidades de no volver? Claro, sí. Porque estadísticamente ustedes tenían la de perder, toda la de perder. En principio, con lo que teníamos, éramos muy profesionales. Habíamos aprendido, si cabe el término, a sacarle el jugo. O sea, lo poco o mucho o mediano que teníamos, lo conocíamos de punta a punta. Y al frente, dentro de todo, al ser hecho profesional, no solo tengo que saber lo que yo, mis posibilidades, sino las posibilidades de mi oponente. También conocíamos bastante con qué venía la fuerza de tarea 217 o 317, no me acuerdo. Muchísimos barcos. Así que, con ese conocimiento lo aplicamos para tratar de que las posibilidades de abatirnos, no es cierto, por parte de los ingleses o británicos, sea lo menor posible. No obstante, la diferencia era notoria. Pero tan mal no nos salió. No, claro, no. Es más, la fuerza aérea nunca se rindió. Exactamente. Esto también hay que decirlo. Exactamente. Es más, los ingleses tuvieron que apelar a la palabra de honor. De la palabra de Miguel Crespo, que lo íbamos a dejar de atacar, entonces sí firmaron la rendición incondicional ahí y todo lo demás. Pero mire usted, ¿no? A la palabra de honor. A la palabra de honor, sí. Otras épocas. Otras épocas. Ahora, la Fuerza Aérea, y esto me parece que fue determinante en Malvinas, la Fuerza Aérea, y en este caso la Escuela de Aviación donde usted se formó, apeló siempre, no sé, corríjame si me equivoco, no tanto a la hipertecnología, sino al valor y al compromiso de sus hombres. Entonces, en ese orden, primero el valor y el compromiso de su gente, y después dedicarse a la tecnología con el aporte, con el puntal ese que significaba saber por qué vivir. Era así, yo me acuerdo que me pidieron una vez que ponga, yo estuve en Puerto San Julián, y después de que terminó el conflicto, entonces ahí se hizo una especie de monumento y demás. Me acuerdo patente porque el que era mi jefe de cuadrón durante el conflicto, che, hay que ir a poner esto allá, me dice, ¿y qué le ponemos en la placa? Y yo no sé dónde lo he leído, o no sé si lo inventé yo, o no lo inventé, se me ocurrió yo en ese momento. Pero la placa le pusimos, sabe por qué vivir, sabe por qué morir. Y creo que ahí está bien sintetizado el tema. ¿Usted sabía por qué se subía el miraje? Sí, no me cabía duda, y creo, a lo mejor no lo manifesté bien al principio. No sé, primero para defender parte de nuestro territorio y la soberanía de nuestro territorio. Y segundo, para defender casi la misma motivación a todos esos argentinos como yo, que estaban ahí soportando a los ingleses, a los británicos. ¿Qué pasaba cuando un camarada no volvía? Y en principio era una noticia que no era choqueante, era, no digo normal, pero era natural que algo así ocurriese. ¿Pero no era paralizante? No, no. Y después, uno ya en la tranquilidad, cuando se sacaba todo, llegaba, se iba a tomar el café o se sentaba haciendo el informe de misión, o después que ya dejaba de la atención iba desapareciendo, no de todas, pero un poco, empezaba a pensar, y ahí nos afectaba un poco más, empezaba a pensar en todos los aspectos colaterales a la muerte de ese hombre. Conocíamos la familia, conocíamos los hijos, conocíamos, etcétera, etcétera, porque es una familia grande la fuerza de Lima, si somos de la misma unidad, las señoras se conocen, los hijos juegan juntos, van a la misma escuela, van a los mismos festejos y demás. Y ahí era un poco más impactante, ¿no? Pero, bueno, después no nos daba tiempo, no es porque no quisiéramos, sino que no nos daba tiempo a lamentarnos mucho o a estar pensando en eso, porque ya venía la próxima y había que prepararse mentalmente para la próxima. ¿Cuándo? Mañana, pasado, o por meteorología, dentro de cuatro días, a su vez había que seguirle cómo era todo, digamos, la distribución de las fuerzas inglesas, cómo podía ser la próxima, qué nos podían pedir, y demás, constantemente pensando en eso. ¿Había ansiedad por salir en misión? No, no creo. Cuando usted decía, no veía el nombre de Don Adile, decía, quisiera estar ahí. No, porque no digo ansiedad, porque sabía que me iba a tocar en la próxima. Éramos muy pocos, muy pocos pilotos. Y, por ejemplo, ahí en San Julián, si mal no recuerdan, 11 o 12 aviones. Y éramos nueve, diez pilotos. Después llegaron más. O sea que si no salíamos en la primera, salíamos en la segunda. O sea que no era ansiedad por decir, no, yo quiero ir. No, no. Eso es una... Eso me parecía que era una actitud inteligente. Si tengo que ir, voy. Ahora no me iba a deprimir, porque no me mandaban, porque sabía que iba a estar en la próxima, ¿no es cierto? El hecho, así que no conocía a nadie que esté desesperado por salir. Pero sí conocía muchísimo que una vez que le confirmaron la salida, eran unos leones. Así que va. ¿Que se produce un clic en la cabeza del piloto cuando ve su nombre en la misión? No, ya la ve, la ve antes. O sea, nosotros llegábamos al aeropuerto tempranito, aparte de los que se desempeñaban ahí en alerta por llegar, si llegase, aunque no queríamos que esto ocurriese y no pasó. Había aviones, una sección de aviones en alerta para defensa del aeródromo, por las dudas, llegasen los británicos. Y después había otros disponibles para las misiones hacia las islas. Entonces ya esos, todo el mundo sabía, como no éramos muchos, la primera escuadrilla hoy le toca a este, a este y a este. La segunda escuadrilla va a este, a este y a este. Y ahí ya se notaban acabando, tres y tres, más los otros dos que a su vez cada dos horas tenían que ser relevados. Relevados, este, ya no había mucho más, en mi unidad no había mucho más. Así que... O sea, el único momento que ustedes tenían, no digo descansar, digo para pensar, en su casa, en la mujer, en un chico, era la noche. Era la noche o era una vez que ya está todo lo que había que revisar, revisado. Entonces uno iba, se sentaba, tomaba un libro, otro escuchaba música, el otro escribía cartas y ahí estaban pensando en la familia. ¿Está presente en la... usted dice en esos momentos la familia presente? Sí. ¿Y arriba la cabina? No, yo a mí no, si me pongo a pensar en eso, no, 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 y creo que nadie, creo que nadie. Uno ahí arriba de la cabina está haciendo lo que tiene que hacer y no le da mucho tiempo a hacer otra cosa. Los, el equipamiento de nuestros aviones, este, nos permitía hacer unos vuelos con bastante exactitud. O sea, después de 700 y pico de kilómetros sobre el agua, en el cual no hay ningún tipo de referencia como para controlar que lo que uno está haciendo es correcto, ya sea en el rumbo, ya sea en el tiempo, se llegaba a las islas y era una exigencia de los planificadores de las misiones. Sí, ustedes tienen que llegar, la primera escuadrilla a tal hora. A los tres minutos ustedes se están yendo de ahí y por el otro rumbo entran la gente que viene de Río Grande o la gente que viene de Gallego. Otros tres minutos. Y de cuando se van ustedes, los otros que vienen atrás también entran, eso se llama saturar las defensas. Pero era una precisión absoluta. No digo absoluta, pero casi absoluta con lo que teníamos. Llegamos al punto inicial del ataque, se llegaba, por lo menos yo lo que hice yo, con un redor de 20, 25, 30 segundos. En aquella época y con lo que teníamos en ese momento, que el basamento de todos nuestros cálculos eran los manuales del avión, que lo conocíamos a rajatabla, calculábamos consumo, distancias, velocidades, tiempos, con una exactitud muy grande, pero con lápiz, papel y una especie de regla de cálculo como la de los ingenieros, nada más que acá redonda. Eso era muy importante, muy importante calcularlo bien. ¿Por qué? Aparte porque no teníamos reabastecimiento de combustible. Llegábamos con nuestro... Salíamos con el combustible que teníamos y no teníamos posibilidad, como por ejemplo el sistema 4, de reabastecer en vuelo que un Hércules de la Fuerza Aérea, en vuelo de combustible, para ampliar sus posibilidades. Acá había que hacer, sacarle bien, como se dice siempre, bien punta al lápiz, para hacer lo que había que hacer y demás. O sea que estaba muy entretenido. Por eso ahí pensando en la familia no había mucho tiempo. No había mucho tiempo. Y es un trabajo en equipo. Siempre la Fuerza Aérea trabaja en equipo con la gente que está, digamos, posibilitando esa misión y los tres tipos que están volando, uno es el jefe, el otro el numeral 2, el otro el numeral 3. Cada uno tiene su tarea y todo lo demás que va armando, digamos, la concreción de la misión. ¿Pisó la isla? Sí, sí, sí. Me pisé la isla y me la hicieron pisar, esa es mi mayor bronca, de prepo un misil que no vi, porque estaba entretenido tirándole a otro avión. Y a eyectarse. Y ahí me eyecté y me salvé porque Dios no quiso que morir, que me muera. ¿Se siente la presencia de Dios? Sí, sí. A mí no me cabe ninguna duda que me sacó de ese avión. Fue él y no fui yo. En una misión el 21 de mayo nos interceptaron, ya sobre el esterecho de San Carlos, nos interceptaron los Javier. Y ahí se armó un combate de esas peleas de perros y mientras yo intentaba derribar a uno que estaba delante, otro de atrás, que yo no había visto y desde 5 kilómetros, me tiró un Cywinder L, que es un flor de misil. Y bueno, con decirle que estuve 20 segundos colgado al paracaídas, el avión entró primero en lo que se llama un porpois, o sea, una pérdida que es como cabalga, yo iba muy cerca del suelo cuando ocurrió todo esto. Y después... 20 segundos, nada. Y después entró en un autotonel, adentro yo no podía controlar nada. Y para acá tengo una idea, el asiento eyectable de estos aviones lo tira, si uno está paradito con el avión inmóvil en el suelo, pero está calculado que lo tire como a 70 metros de altura, y eso le da tiempo a toda la pirotecnia que hay en el asiento, en el paracaídas y demás, a tirar, a separarse de su asiento, a abrirse el paracaídas y caer sin hacerse daño. Bueno, todo eso me pasó a mí girando y sin poder controlar el avión. O sea que si me eyectaba, así, 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 así... O sea, se eyectó en el momento exacto en el que el avión estaba derecho. Y justo cuando el avión estuvo acá, o acá, o acá, o acá, no más de ahí. Y era un giro vertiginoso. Siempre digo lo mismo, porque esto lo he comentado muchas veces. Cuando me estaba pasando eso, es interesante la mente humana, ¿no? Pero lo que pensé, cuando me estaba pasando eso, que veía el horizonte en el avión descontrolado, mi cabinita ahí metido, y veía el horizonte malvinero, arriba de la isla me ocurrió esto, arriba de la gran Malvina, girando, pero muy rápido. No era el horizonte, era yo que giraba, ¿eh? No sé. Me acordé cuando era en la escuela de aviación, cuando fui instructor de vuelo, me acordaba, yo integré una hermosa, tuve el gusto de integrar una hermosa cuadrilla de Croacia, en la cual de nueve aviones Morón-Zulnier, en la cual yo era uno de los extremos, otro compañero de otro extremo, y en total éramos nueve aviones. Que en un momento nos desprendíamos y hacíamos a Croacia a baja altura solo, para después volver a incorporarnos a toda, para la evolución de las dos voces. Y me acuerdo de eso, cuando hacían los torneos a baja altura, como uno, por la velocidad y por la poca altura y demás, uno no controla por instrumento eso, ¿no? Ya sabe que tiene tal velocidad, ya sabe la experiencia de tal giro, y ¿cuál controla la posición? El horizonte. El horizonte es el que se pone pata para arriba y después se endereza, es uno que da todo el tonel. Y bueno, yo pensaba en eso cuando estaba girando, me acordé de eso. Y por ahí me entregué, dije, bueno, hasta acá llegaste. Todo esto que le cuento es nomás de cinco segundos, desde cinco o seis segundos el impacto del misil. Y bueno, y por ahí hay algo que me dijo, ¿qué hace acá adentro, estúpido? Y no podía levantar las manos para buscar la manija de eyección de arriba, por la G, por el giro. Así que me eyecté con la manija de eyección de abajo. Pero todo esto es en fracciones de segundo. En fracciones de segundo. Ese combate no duró más de 18, 20 segundos, entre todos los cruces. Usted dijo recién, ¿no? Me da mucha bronca no haberlo visto. Sí, me da una bronca terrible. ¿Sigue enojado por no haberlo visto? No haberlo visto y con otro. Pobre, no sé si ha tenido la culpa o no. Porque yo, cuando me dirigí, yo di las órdenes, cuando me dirigí a ese que estaba en blanco, que estaba por voltear a otro compañero, a un Cijarre, ya había dado la orden de enfrentarlo. Así que suponía que detrás mío estaba el otro, que es el que me avisa. Ojo, me hicieron a la izquierda, a la derecha, que lo ve pasar. O sea, separado, qué sé yo, un mil metros, un mil quinientos metros, ve venir los... Perdón, ¿a qué velocidad se pasan todas estas cosas? Y ahí, cuando nos interceptaron, estábamos más o menos próximo al canal, como dije antes, y no podía acelerar más de 950 kilómetros por hora porque se me iban a armar las espoletas de la bomba que llevaba arriba. O sea, el viento aerodinámico me iba a vencer el seguro para que no se me arme la espoleta y un sacudón, una turbulencia, no, la hace detonar y detona la bomba. O una gaviota, un pájaro, que me pegue en la espoleta, suficiente. Entonces, uno no podía... Cuando nos interceptaron, no iba más del 950. Pero ahí, eyectamos todo lo que teníamos y nos dispusimos... Y que peleaban con cañones. Con cañones, nada más. Y un segundo... Es medio desparejo, cañones contra misiles. Sí, y ese misil era de 360 grados, profusamente donado por quienes ahora nos vendieron los F-16. Cuánta generosidad, ¿no? Cuánta generosidad. Donado porque era un material recién ultrasensible, recién salido al mercado, al mercado de la NATO, ¿no? Así que... Guillermo, yo estaba pensando hace rato, ¿no? ¿Cómo gestiona un piloto de combate la soledad en la cabina? Si es que hay soledad en la cabina. No, 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 no. El primero es ficticio, pero al lado, flotando ahí, a 300, 400 metros de dos camaradas, que están igual. Por supuesto que pueden hacer ellos. Más de darle un consejo por radio, si uno tiene un problema, no es más que eso. Pero hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que hacer, como dije, esas navegaciones tenían que ser muy precisas y no había tiempo para ponerse a pensar en, no sé, en otra cosa, porque había que llegar a donde había que llegar, a la hora que había que llegar, y había que tratar de evitar, porque nos avisaban. La Fuerza Aérea, nosotros lo único que teníamos éramos equipo VHF, que es el equipo de radio. De VHF únicamente tiene un alcance visual, por la curvatura de la tierra. O eventualmente una montaña que hay en medio, no sé. Claro, pues es. Y, este, el... ¿Cómo es? Pero, ¿qué hacía la Fuerza Aérea? Una de las tantas soluciones que mencioné, sabiendo nuestras debilidades y lo que tienen los otros que hacer. Algo de sentido común, pero, ¿qué hizo la Fuerza Aérea? Allá estaba el continente, acá estaban las Malvinas, como la curvatura terrestre no dejaba a los aviones en tránsito comunicarse, puso un avión a 40.000 pies. Bueno, y de ahí recibían la comunicación. Triangulaban. Claro, triangulaban. Y ese que estaba ahí en el medio del tramo, ¿no es cierto?, a 350 kilómetros más o menos de cada lado, el tipo decía, repetía lo que decía el radar que teníamos, atento en la desembocadura norte de Puerto Argentino, este, gran actividad de Harrier, atento, este, tal, entonces uno ya iba armándose como venía el tema, ¿no? En la escuela de aviación le enseñaron la patria, a sentir la patria. Después de Malvinas, ¿la siente distinta a la patria? ¿O es la misma patria que mamó en la escuela de aviación? Bueno, para mí es la misma patria. Lo que pasa es lo que no veo igual son los actores. O sea, la experiencia a través de todos estos 42 años, yo, bien pensante o bien pensado, en el 83, después de los, bueno, 84, bueno, esto es una gran experiencia que creo que ha tocado a la gran mayoría de los argentinos, por lo menos a los tipos pensantes, a los dirigentes, y la realidad me ha hecho otra cosa, hasta ahora, ¿eh? Y no hablo de la Fuerza Armada, ¿no? Cada vez que hablo con un veterano de guerra, la sensación que me queda es que para los veteranos de guerra la patria es una misión, la patria puede ser un objetivo, la patria puede ser un desafío, hasta una quimera, si se quiere, ¿no? Y lamentablemente nosotros como sociedad no nos sentamos a escucharlos a los veteranos. Claro. Lo cual creo que es un gran error, ¿eh? Sí. Yo creo que deberíamos permanentemente escuchar a los veteranos de guerra. Sí. Hay un... Hay un... Yo entré a la escuela de aviación, porque mi papá, digamos, trabajaba en una empresa constructora, así que teníamos una vida de gitano, donde había una... 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 una, este... obra. Ahí íbamos. Entonces iba mi papá, mi mamá, mi hermano, y yo. Y le estoy hablando, yo nací en el 48, lo estoy hablando desde... en el 50, la mitad de la década del 50, etc. Y a mí lo único que teníamos, este... no había internet, wifi, playstation, este... teléfono celular, televisión, ni nada por el estilo. que eran los libritos. Así que, bueno, yo fui un gran lector desde chiquito. No sé, uno. Y una de las cosas que me hizo, como mencioné recién, ingresar a la escuela de aviación, es leer a un piloto, a un haz de la Segunda Guerra Mundial. No sé, un francés, francés, que se llama Pierre Klosterman, que tuvo dos libros buenísimos para mí. Uno de ellos se llama El Gran Circo. Este hombre, que falleció a fines del 2003, hizo su última edición del libro El Gran Circo, que lo sacó allá por los... este... 58, 59, la última edición de su libro, El Gran Circo, la hizo en el 2003. Y verdaderamente, nos impactó a nosotros, o a mí, que conocía toda la historia, ese libro que había más leído en mi vida. Porque a un mismo hoy, todavía lo tengo al lado de la computadora, sigo leyendo. Escribo y por ahí, me acuerdo de alguna cosa, leo un rato y demás, lo vuelvo a relever, ya en medio me lo sé de memoria. Ese hombre, en el prólogo de esa edición, siempre saludaba, este... destacaba algo. Y en este último prólogo, en el libro de Klosterman, en la última edición de Klosterman, el tipo dice, bueno, como hoy, igual que un torero, este... quiero saludar, digamos, a todos, a que mis contrarios, en los cielos de Europa, se refería a los alemanes, la Lufthansa, él peleó con los ingleses, junto a los ingleses. No sé esto por qué, dice, porque mis contrarios, mis enemigos de antes, mis amigos, ahora, y bueno, a su vez, este... quiero recalcar en los jóvenes, que sé que muchos leen este libro, lo que me pasó a mí, quiero recalcar a los jóvenes, dicen, este... la... que tengan un lugar en su recuerdo para los pilotos franceses, en este... mayo de 1940, claro, cuando toda la... Luz Baf, le caía encima... Claro. ...y qué vencés. A los pilotos de Gran Bretaña, en septiembre del 40, la batalla de Inglaterra, que también fue igual durísima, que eso no... a los norteamericanos, en el Pacífico, también, cuando el aluvión de japonés, y a los propios de la Luz Baf, dice, en 1945, digamos, cuando venía el reflujo de la guerra, que también soportaron cualquier cosa. Y así mismo, dice, quiero destacar, ¿no es cierto?, a los pilotos argentinos que volaron en mayo de 1982, ¿no? O sea, nos puso en el mismo nivel del... Y el tipo dice, vuelvo, un preámbulo medio largo, para llegar a la idea, después dice, todos ellos fueron producto, ¿no es cierto?, de naciones laxas, sin sentido de patria, a errores de conducción política, y demás. Es lo que usted acaba de decir recién, ¿no es cierto?, un gobierno de la guerra. Hay un, dice, hay un oficial del ejército argentino, en Malvinas, tenía 23 años, conduce a una sección, en uno de los combates más duros, que tuvo el ejército, que cada vez que llega abril, se junta con su sección, se junta con su sección, a conversar, a saber cada uno de su vida, y esencialmente recordar a sus muertos, ¿no? y este oficial, y este oficial, que, insisto, 23 años en Malvinas, cada reunión, donde sus soldados, lo siguen reconociendo como su jefe, él les hace la misma pregunta, hace 43 años, le dice, soldados, ¿valió la pena? Esa es la pregunta que le hago. Esa es la pregunta, sí. Mire, yo, creo que sí que valió la pena, a pesar de haber perdido. ¿Por qué? Porque todos, el oficial del ejército, la gente de la armada, que combatió, la gente de la fuerza aérea, esos, este, han marcado, para el resto, todos los que vienen, cuál es el verdadero camino a seguir, ¿no es cierto? Y cómo hay que jugarse, ¿eh? para una causa como esta, ¿no es cierto? para una causa como la patria. Por más que hayamos perdido, creo que eso, es un hito que ha quedado ahí arriba, una vara muy alta, que es un ejemplo para todos los que siguen. Y no solo los uniformados, sino también como usted, ¿no es cierto? Que sin, este, en este momento, haber portado, de portar el uniforme y demás, tiene muy claro que es lo que significa Malvinas, ¿no? Guillermo, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, y segundo, muchísimas gracias por haber hecho lo que hizo. Bueno, muchas gracias, y ya que es por agradecer, si usted me permite, Sí, por favor. ¿Quién posibilitó todo esto? Porque yo lo que venía era, venía a Córdoba de mis nietos, nada más. Pero, este, quiero destacar, también, ¿no es cierto?, como un aporte más a la causa Malvinas, la actitud de la, de, la Universidad Católica de Salta, Filial Jujuy, Filial Jujuy, ¿por qué?, porque, este, bueno, esto se ha, a las 18 horas el jueves, a las 18 horas el jueves, y, este, bueno, hay gente, me están llamando, gente ya conocida antes, que habíamos hablado, Eugenio, acá, ché, pero, ¿y cuándo, cuánto, el auditorio, de qué tamaño es?, porque si no le aviso, el Aeroclub es alta, que también quiere venir, o sea que, bueno, creo que eso, a mí, y esto lo manifiesto siempre, en las exposiciones que doy, yo creo que eso es utilísimo, ¿por qué?, porque mientras más jóvenes vayan a este tipo de reuniones, mejor todavía, ¿por qué?, porque los jóvenes, en definitiva, que son el futuro de la patria, y mientras uno pueda aportar un granito de arena en su formación, bueno, bienvenido sea, así que por eso estoy agradecido a la UCASAL, como le dicen acá, muchas gracias. Gracias, Guillermo, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, creo que fue un programa riquísimo, porque hemos hablado de Malvinas, pero hemos salido de los cuetazos y de las balas, y hemos hablado de la profundidad de Malvinas, Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa, y ahora por favor, quédese que ya viene Palpalaui. y ahora. ¡Gracias, y ahora por favor. Stylewoman flanquista 커fina.